¿Qué son las políticas públicas y el ambiente? Son las políticas públicas y el ambiente. Este es uno de los temas más complejos de los últimos tiempos. Nosotros debemos, de alguna forma, recordar que en la historia del hombre, el hombre ha intentado siempre el dominio de la naturaleza y de su ambiente, por diversas razones, desde el miedo, la avaricia, la necesidad, etc. Y en su naturaleza ha estado tratar de dominar la naturaleza. Tal vez hoy, en nuestra situación actual, lo que debemos es dominar nuestra propia naturaleza para cuidar la naturaleza que nos rodea. Pero cuando hablamos de naturaleza o de ambiente, no nos estamos refiriendo exclusivamente a lo natural, sino también a aquello que ha sido la creación del hombre. Así lo ha definido la declaración de Estocolmo, de la ONU, cuando se refiere a qué conocemos como ambiente. Ambiente es el lugar donde está inserto el ser humano y que debe ser cuidado para justamente la protección de sus intereses, es decir, de sus derechos. Y sus derechos tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, lo espiritual, lo histórico, y a su vez con la defensa de todo ese entorno que nos rodea. Y que, a lo largo de la historia, hemos descubierto que es finito. En realidad, en la historia de la humanidad, podríamos decir que recién ahora empezamos a escuchar aquellas voces que reclamaban la protección del ambiente. En primer lugar, después de la mitad del siglo y con la experiencia atómica, el hombre abrió los ojos a que el planeta podía terminar, y la raza para estar en peligro. Pero, en realidad, a partir de ahí descubrimos que no solo las guerras endógenas de la raza humana podían acabar con el planeta, sino también esa guerra exógena que se estaba llevando contra la naturaleza. Y eso ha motivado el surgimiento de lo que hoy conocemos como el derecho al medio ambiente o el derecho al ambiente, o el derecho al ambiente. Nosotros preferimos hablar de derecho al ambiente porque, en realidad, es el derecho que todos los seres humanos tenemos a vivir en un entorno que permita asegurar nuestro desarrollo como seres humanos con dignidad y con respeto a cada uno de los derechos individuales que tenemos. Y esto ha sido indudablemente afectado después de las revoluciones industriales. Y bien, nuestro país durante mucho tiempo estuvo casi al margen de esta discusión y, es más, el orgullo de tener el Uruguay natural ha sido un poco la marca, el sello de nuestro país. Y recién a partir de la década del 90 empezamos a tomar acciones concretas que pueden desarrollarse en materia de legislación sobre ambiente. Pero recién se puede decir que desde comienzos del siglo XXI tomamos conciencia de la afectación real que ha tenido nuestro ambiente y de la necesidad de ordenar el ambiente y el urbanismo, de ordenar el territorio para el cuidado del ambiente. Y así, digamos, después de la primera ley del 90, de la creación del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, es que llegamos a lo que hoy tenemos, que es una legislación bastante completa a través de la ley 18.308 y sus leyes modificativas, que nos permiten hoy tener un panorama distinto de cómo se trata el tema del medio ambiente y sobre todo cómo se garantizan los derechos de las personas al medio ambiente. Hay que reconocer en primer lugar que el ambiente o el derecho al ambiente es un derecho subjetivo público colectivo, o sea, un derecho que no se puede ejercer en forma individual. Y esto es por una razón sencilla, una razón que costó durante mucho tiempo entender, porque obviamente quienes manejan los hilos y el poder económico y social han intentado ocultarlo a través de las sociedades cerradas, del nacionalismo, etc. Pero la sencilla razón es que los problemas de ambiente no se detienen en una línea imaginaria trazada sobre un mapa o no se detienen tampoco en un muro o en una alambrada fronteriza. No puede detenerse el viento, ni el río, ni el océano. Y entonces es posible tener esa convicción de que el cuidado del medio ambiente depende en primer lugar de la legislación internacional, de la legislación convencional. Y esto lleva a que cualquier emprendimiento de importancia que se realice tenga que pasar por un control de convencionalidad en primer lugar y de constitucionalidad en segundo lugar. Pero cuando nos referimos a políticas públicas podemos señalar que básicamente tenemos políticas públicas que son directamente relacionadas con la protección de los derechos y políticas públicas que deben manejarse con un enfoque en derechos humanos. ¿A qué referimos con un enfoque en derechos humanos? A que estas políticas que eventualmente siempre van a estar relacionadas con derechos para los hombres, para las personas, pueden no ser en principio directamente vinculadas a ello. Como por ejemplo la construcción de una ruta o un emprendimiento, un desarrollo industrial, etcétera, que de alguna forma en su versión final van a beneficiar los derechos de las personas, pero que no están pensadas desde el principio como políticas de protección a los derechos humanos. Pero ninguna de estas políticas puede obviar algo que es fundamental, que son ese enfoque en materia de derechos humanos y sobre todo en los problemas ambientales que esos desarrollos generan. Y en nuestro país lo hemos visto, lo hemos visto en la discusión con las papeleras, lo hemos visto en la discusión con la minería a cielo abierto, etcétera. Y esto ha llevado a que afortunadamente el país hoy tenga no sólo una abundante legislación sobre el tema, sino también la experiencia en materia técnica, en materia de campo para el cuidado de ese ambiente. Pero lo importante es, y repetimos, que esa ley, la 18.388, maneja el criterio del ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable. ¿Por qué hay que entender esto? Porque el derecho al medio ambiente no significa la previsión, no significa el no hacer nada, sino que significa justamente desarrollar en forma sustentable las actividades humanas y los derechos del ser humano. Y esto implica un ordenamiento transversal y una coordinación de todas las autoridades y legislaciones en materia de ambiente. Esto quiere decir que cualquier emprendimiento debe de pasar por un análisis y debe respetar los principios básicos de lo que es una política pública de medio ambiente. ¿En qué consisten estos principios básicos? Están establecidos claramente en el artículo 5 de la 18.308, pero podríamos referirnos a modo de síntesis de respetar, de reparar los daños que se provocan y de restaurar el medio ambiente en lo natural. Y esto, hablábamos hoy, de que no sólo estamos hablando de lo natural, sino de lo artificial también. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con la acción del hombre a lo largo de la historia, su cultura, etc., es también parte de ese ambiente y debe ser manejado de la misma forma que el respeto a la naturaleza. Y así como decimos, los ríos, los océanos, no son el patrimonio privado de un pueblo, de una nación, sino que son parte del patrimonio de la humanidad, también decimos que parte de las obras del hombre son patrimonio de la humanidad. Así lo ha reconocido la ONU. Pero, en realidad, ya las pirámides egipcias no son de Egipto, o la Novena Sinfonía no es propiedad de los alemanes, es parte de la cultura y de la historia de la raza humana. Y quien ejerce la función de guardador tiene que tener la responsabilidad de guardarlos como parte del patrimonio de la humanidad, así como deben guardarse los bosques, los ríos, el sistema ecológico, la fauna, etc. Entonces, lo que decimos es, la legislación prevé en forma transversal que deben utilizarse todos los mecanismos frente a cualquier emprendimiento. ¿Para qué? ¿Para evitar los emprendimientos? No, para justamente que esos mecanismos puedan asegurar que los nuevos emprendimientos aportarán al desarrollo sustentable sin afectar el entorno, ni el entorno humano ni el entorno natural. Esto es muy importante entenderlo porque no se trata de evitarlos, sino de dirigirlos de forma tal que no afecten los derechos de las personas. Y esto implica, por ejemplo, si vamos a hacer un camino, o vamos a hacer un tren, o vamos a hacer una empresa, tener presente dónde vamos a actuar en ese entorno, cómo vamos a respetar el entorno, cómo vamos a respetar a las personas que están en ese entorno, cómo vamos a restaurar y cuidar los valores que existen en ese entorno. Y esto es una experiencia que es sumamente importante para alegarlo hacia las generaciones futuras, porque de lo que se trata no es exclusivamente lo que tenemos hoy, cuidamos lo que tenemos hoy y lo que ha ocurrido en el pasado para alegarlo a las generaciones futuras. Porque tanto a los derechos humanos y en particular como la protección al ambiente es algo intergeneracional que debemos respetar justamente porque tiene que ver no sólo con los derechos humanos de las personas actuales, sino también con los derechos de las personas futuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!